Muy bien, nuevamente me dirijo a ustedes, personas que nos miran por este medio. Solo pedimos que pongan la mano en su corazón y la conciencia, que nos tengan un aporte, no importa la cantidad o no importa lo que ustedes nos pueden brindar, porque ahorita estamos viendo muchas necesidades, tanto con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro hogar nos faltan cosas necesarias, y peligro también para nuestros hijos, tanto que están yendo a la escuela, miramos los caminos, están rajados, y lamentablemente en este lado donde nosotros vivimos, lamentablemente nuestro camino está muy deteriorado, muy peligroso para los pequeños, por eso pedimos a ustedes que den la mano en su corazón, los que nos pueden brindar, porque lamentablemente nuestra situación aquí nos faltan muchas cosas, por eso nos dirigimos a ustedes, que nos pueden ayudar a que estamos viviendo en este lugar peligrosamente, y humildemente aquí nos dirigimos a ustedes para que pongan la mano en su corazón, y que Dios se nos proteja, y que Dios los ayude a ustedes también, los que nos pueden brindar, aquí estamos, nos nos pueden localizar acá en este lugar de Shatzan Bajo, Pasún, Chimaltenango, aquí con la familia Jukie, nuestra familia es numerosa, y que Dios los bendiga, y muchas gracias por este medio. ¡Gracias! ¡Gracias!